compañeros este vídeo tutorial lo estoy haciendo es rápido es instalar adobe reader para que ustedes también lo puedan hacer en sus computadoras y puedan comprobar todo lo que estamos diciendo aquí funciona entonces vamos a descargar desde el propio classroom desde una liga para que ya tengan ustedes el instalador deben de tener conexión a internet para que lo puedan hacer y sigan muy bien los pasos porque siendo un programa gratuito ofrece a veces publicidad ofrece otros programas que pueden hacer lenta la máquina entonces yo voy a explicar cómo saltarnos esos pasos o desvió desactivar esas casillas donde nos se nos ofrecen otros productos que no necesitamos en realidad por ejemplo un segundo antivirus lo cual hace que las máquinas entran en conflicto porque no uno lo detecta otro no lo detecta y creemos que estamos más seguros con lo cual nada más hacemos más lentos nuestros ordenadores y a veces hasta propiciamos la entrada de algunas amenazas informáticas ok entonces no es necesario tener 22 antivirus y no es necesario tener programas que según mejoren el rendimiento de las máquinas eso no pasa el rendimiento se mejora de otras formas pero bueno en fin entonces les voy a dejar este videíto a continuación entonces para descargar nos vamos a esta página que es get.adobe.com es reader es la página que nos permite descargar en español este enlace se los voy a dejar ahí en el classroom entonces mira lo que les va a abrir es algo como esto que está aquí sale esto que es la página de descarga nos ofrece cosas que no queremos un antivirus que por cierto no es tan eficiente tampoco quiero instalar esta otra cosa del antivirus y dice instale la extensión de acrobat reader para chrome la verdad no yo ya he probado esto y lo único que hace es que se ejecuta en servicios en segundo plano y en las máquinas que no tienen un disco duro de alta velocidad y memoria ram suficiente y velocidad de procesador lo que las hace es que bueno les cargamos más yo no lo voy a instalar sale no instale ninguno de estos a no ser de que conozcan muy bien las capacidades de su máquina y lo quieran instalar de todas maneras esto no se lo recomiendo en absoluto sale tenemos dos opciones al lado derecho descargar acrobat reader descargar prueba de acrobat pro no lo que queremos esta es la versión gratuita limitada pero que nos va a permitir leer muy bien nuestros archivos de pdf para eso es este programa para leer archivos pdf aquí le dice ok bueno entonces doy clic en este botón y lo que se me va a descargar es una aplicación que va a instalar de manera prácticamente automática el adobe acrobat reader aquí está llegando al 80% de la descarga del instalador más no de la acrobat reader en sí primero se descarga el instalador y el instalador se encarga de instalar el programa entonces yo le tengo que dar guardar en archivo por lo regular se guarda en las máquinas en descargas y le recomiendo que lo que se vaya y si no es que en alguna otra carpeta que ya tengan ustedes asignada para los programas que descargan e instalan de internet y simplemente le doy clic en guardar la descarga no dura mucho por puesto que el instalador es un programa muy chiquito lo que va a tardar un poco es precisamente en la instalación real del programa repito este es el instalador este no es el acrobat reader sino el instalador le doy do le doy clic derecho ejecutar como administrador y le doy el permiso de que sí que si lo instale que al cabo ya le quitamos todas las ofertas promociones y demás cosas que se nos ofrecen de manera gratuita pero que son un riesgo para nuestras computadoras no tanto porque vengan cargadas de virus o a lo mejor si no sino porque ejecutan servicios en segundo plano que ralentizan nuestra computadora o nos ofrecen antivirus que pues la verdad no ocupamos si es que ya tenemos un antivirus instalado ok entonces pausa un poco el vídeo porque esto va a tardar un ratito en instalarse esta instalación esta descarga miren aquí está descargando dice download downloading downloading que es descargándola y después va a instalar entonces o en mi computadora se tarda como tres minutos puede tardarse hasta 10 dependiendo de la velocidad de internet y de la velocidad de procesamiento que se tenga en cada uno de los equipos no pauso y cuando termine se los muestro bueno ya terminó compañeros este ya descargó e instaló al mismo tiempo y que aparece en mi escritorio el icono de acrobat twitter dc sí bueno ahí está esta es la pantalla final donde aquí dice quieres este abrir adobe acrobat líder dc pues si quieres saberlo para verificar que te haya que sea una instalación correcta checamos que no haya por acá en antivirus extras instalados no nos hay nada más está el mío el que yo tengo que hay en los antivirus perfecto bueno entonces le doy finish y como está activada la opción de que yo quiero ver qué onda pues se va a abrir el acrobat líder como es la primera vez se va a tardar tantito nada te va a mandar a esto si era lo de inmediato no no le hagas caso te sigue ofreciendo cosas si no le vayas a dar prueba gratuita porque esté al mes se te va te va a dejar de funcionar ok yo te va a empezar a mandar mensajes e insistir ya no me insistas le cerramos aquí también en fin entonces lo que se abrió fue la página web no se abrió el acrobat reader bueno lo puedo probar con algún archivo que yo quiera probarlo verdad entonces pues puede escoger alguno aquí ya me aparecen los iconos de acrobat reader ajá que me dicen bueno pues ya está es instalado y ya está automáticamente este seleccionado ese programa como programa por default que va a abrir mis archivos pdf entonces por ejemplo este sistema esquelético que acabo de hacer que acabo de transformar más bien a a pdf lo quiero abrir bueno entonces ya está el adobe acrobat reader que es el lector de pdf lo vamos a abrir a ver cómo quedó la instalación esta es la primera ventana que muestra si lo abrimos así sin algún documento en especial bueno ahora vamos a probarlo vamos a comprobar que la instalación quedó bien voy a seleccionar un archivo de pdf que me sirva de muestra entonces un formamento acá ok y por ejemplo un programa de estudios no y miren muy rápido aquí en esta computadora se abrió y pueden ustedes visualizar la edición pro pueden editarlo pueden transformarlo a otros archivos la versión gratuita solamente te lo permite leer bueno entonces aquí está comprobado esto y más que nada este es un material no es una tarea todavía es un material para que ustedes tengan este programa y si es su necesidad lo instalen si ya tienen otro lector de pdf y o no lo quieren instalar no hay ningún problema nada más lo estoy dejando como una opción para que lo tengan en su computadora bueno compañeros sería cuanto saludos